hemos llegado a una ciudad que nos ha sorprendido por su belleza y no es tan cara como puede parecer quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo es esta ciudad qué es lo que puedes recorrer en sólo dos días y cómo hacerlo sin gastar mucho bienvenidos esto es Washington DC esta ciudad tiene la ventaja que tanto los monumentos edificios gubernamentales y museos se encuentran en una sola área conocida como el National Mall pero no creas que por ello es pequeño y fácil de recorrer en un día esta área de 59 hectáreas es bastante grande y va a lo largo del Lincoln Memorial hasta el Capitol para una primera visita si vienes solo por dos o tres días como nosotros te faltará el tiempo para ver todo por lo que vamos a priorizar que conocer Washington está súper bien conectada a través de trenes buses y por supuesto aeropuertos si es que vienes de un estado cercano como Nueva York puedes hacerlo en tren o bus los precios varían bastante dependiendo de con cuánta antelación compre su ticket muy bien amigos aquí desde la estación del tren que se está anunciando vamos a tomar nuestro tren este es Amtrak y nos va a llevar hacia Washington DC nosotros hemos comprado los tickets con un mes de anticipación para que nos salga más económicas si las consigues dos o tres días antes las puedes conseguir pero te van a salir más costosos así que lo que yo te recomiendo es que lo hagas con la mayor anticipación posible lo puedes hacer por la web acá te la voy a dejar y los trenes son muy cómodos así que nada nosotros vamos a ir hacia Washington DC a través del tren otra posibilidad es si te quedas sin comprar el tren pues puedes ir con buses también tienen página web o también puedes encontrarlos en la estación de buses que está muy cerca Sport Autority el trayecto fue muy cómodo con bonitas vistas tienes una cafetería adentro por si se te antoja desayunar o comer algo nosotros salimos temprano 5 de la mañana para llegar como a las 9 a Washington y así aprovechar el día llegarás a la estación central de Washington llamada Union Station en esta ciudad te vas a ubicar fácilmente lo más cerca al National Mall que puedas hospedarte va a ser mejor ya que como te conté lo más importante se encuentra aquí yo me hospedé en un hotel muy bonito en la zona de Dupont Circle en el Generator Hotel cuenta tanto con habitaciones privadas como compartidas y espacios de coworking yo me quedé en una habitación privada para dos personas con vista a la calle con todo lo necesario para descansar trabajar y estar cómodo la distancia hacia el National Mall es aproximadamente 20 minutos mi habitación me salió en 175 dólares la noche para dos personas Washington DC distrito de Columbia debe su nombre al primer presidente y líder militar que logró la independencia de los Estados Unidos George Washington es por ello que el icónico belisco lleva su nombre comenzamos con el monumento principal probablemente aquí en Washington desde donde salen todas las fotos siempre probablemente lo vas a visitar desde el inicio pero lo que te recomiendo es que no olvides visitarlo por dentro esto es el monumento en honor a Washington el monumento elaborado en mármol granito piedra y acero tiene una altura de 169 metros y su construcción demoró casi 30 años es por ello que verás la diferencia de color del mármol a partir de los 50 metros para conocerlo además de las fotografías que te vas a tomar muy bonitas te recomiendo que saques tus pases con un día de anticipación estos pases te permitirán conocer por dentro el obelisco y subir hasta el piso 50 desde donde podrás tener estas vistas panorámicas a la ciudad los pases se aperturan a las 10 de la mañana y puedes hacerlo un día antes no hay problema pero eso sí tienes que hacerlo de todas maneras a las 10 porque suele pasar que se agotan muy rápido tienes que crearte una cuenta previamente en la página que te voy a dejar aquí y luego ya ingresas a las 10 de la mañana y reservas en el horario que quieras nosotros hemos reservado temprano como para tener bonitas vistas despejadas lo que normalmente te recomiendo porque puede ser como hoy que el cielo esté nublado con tormenta y pueda que cierren el ingreso al monumento soy ya que el monumento pueda traer los rayos los pases prácticamente no cuestan nada solamente un dólar y cualquier aporte que quieras hacer voluntario las vistas de hacia arriba son increíbles además vas a aprender de la historia la punta fue hecha de aluminio y está inscrita por los cuatro lados del prisma en su momento fue el metal más preciado del mundo es por eso que se colocó en la punta luego esta punta fue protegida por cobre bueno amigos y si pensamos encontrar a un cherry blossom a fines de abril mayo ya no ya por más que sea primavera normalmente aquí en washington pues se encuentran en marzo e inicios de abril esta es la cuenca tidal aquí también puedes alquilar estos pedalones para recorrer la cuenca donde alrededor están varios monumentos y tomar uno de estos botecitos les puede salir en 38 dólares días de semana o 40 dólares los fines de semana y es una hora nada más se ve interesante solo que no no puedes llevar cosas o tiene que estar protegidas por el agua y todo eso así que nuestro interés es más pues enseñarles los monumentos no pero es una alternativa si vienen también en familia quieren pasar un bonito rato en el atardecer estamos en el monumento de thomas jefferson quien fue uno de los padres de esta nación y uno de los principales autores de la declaración de independencia de los estados unidos tercer presidente de este país declaración de la libertad y los derechos del hombre fue de vital importancia para los cimientos de esta nación vamos a conocer es importante el monumento de washington y de los estados unidos el monumento está destinado a reflejar sus logros la estatua de bronce de seis metros es imponente alrededor en las paredes encontrarás los dos principales textos en uno expresa su idea sobre el derecho de la libertad religiosa mientras que en otro destaca la importancia de cambiar las leyes para adaptarlas a los tiempos modernos desde acá desde el monumento de thomas jefferson se traza una línea imaginaria tanto hacia la casa blanca como también al monumento de washington no saben la cantidad de gente que hay increíble bueno son 11 de la mañana y ya nos habían dicho que había mucha gente así que para unas fotos bonitas en este lugar hermoso pues vamos a tener que regresar muy 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 temprano y así lo hicimos nos levantamos temprano y llegamos a las 6 y 45 como para terminar de ver el amanecer y los detalles de este edificio en forma de templo griego y claro conocer al fin la estatua de abraham lincoln no olvidar que sólo grandes personajes tienen un memorial en el national mall y su importancia se refleja en la construcción del mismo dentro del lugar van a encontrar los dos discursos que dio lincoln diferentes momentos de su vida y el lugar es mágico la construcción se es imponente abraham lincoln se le reconoce como el presidente que preservó la unión de los estados abolió la esclavitud fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía de los estados unidos del siglo 19 muchos discursos se han pronunciado frente a este edificio incluyendo el de yo tengo un sueño de martin luther king se calcula que alrededor de 250 mil personas acudieron a presenciar este discurso después de construido se pensó que quizá esas 36 columnas podrían representar los 36 estados de la época de la muerte de lincoln así que se grabó los nombres en la parte superior de cada columna en esta área también podrás encontrar memoriales en honor a los soldados caídos y veteranos de las principales guerras muy cerca al lincoln memorial encontrarás el monumento a los veteranos de la guerra de corea muy bien estamos en lo que se le conoce como el monumento que conmemora a los soldados de guerra de corea aquí lo más representativo son las 18 estatuas de acero inoxidable que representan a los soldados que lucharon en esta guerra que al reflejarse también en el granito que está justo a su costado pues suman 38 soldados se dice que este número 38 refleja la línea divisoria entre corea del sur y corea del norte y también por acá tenemos un mural en granito con los nombres de los soldados pertenecientes a todas las fuerzas armadas de los estados unidos el espacio es bastante pequeño como para recorrerlo en unos minutos en una parte del del monumento también están los países que apoyaron a estados unidos en esta guerra si seguimos esta línea llegaremos al monumento de martin luther king uno de los mayores activistas y líderes de los derechos civiles de los afrodescendientes en eeuu además de ser uno de los más grandes oradores de este país entonces esta es la piedra de la desesperación que que se habla y al cruzar la llegas a la piedra de la esperanza que representa la lucha y los sueños de martin luther king fuera de la montaña de la desesperación está la piedra de la esperanza bueno y este monumento es una conmemoración a la lucha pacífica que tuvo martin luther king a los afroamericanos lo cual le valió en 1964 un premio nobel de la paz en el monumento tallado en piedra se aprecia que martin luther king sostiene unos papeles que representan su famoso discurso de i have a dream y desde el monumento de martin luther king vamos a llegar al de roosevelt rapidísimo mientras disfrutamos igual del sendero de la vista bueno estamos en el monumento dedicado a franklin ruswell quien fue uno de los presidentes más importantes de eeuu por cuatro periodos consecutivos estuve en la presidencia y este monumento refleja esos cuatro periodos de mandato y de historia en los estados unidos ese es el presidente de la segunda guerra mundial por lo que la importancia de muchas de las cosas que hizo también influyeron en la historia de este país se van a dar cuenta que los periodos de su presidencia están escritos en el suelo y hay muchas frases célebres de muchos momentos es muy interesante que lo recorran no se van a demorar mucho y de acá está muy cerca a thomas jefferson pueden ir caminando también si ustedes quieren igual siempre acá en el parque van a encontrar estos mapas que les ayudan a ubicar como que los lugares importantes no por ahí donde estacionar servicios higiénicos estaciones de los buses y puntos de recarga de agua por lo que traer tu botellita debes esta tarjeta la van a adquirir aquí mismo en la estación de tren y las recargas en estas máquinas con un saldo aproximado de los viajes que vas a hacer yo te recomiendo que si te quedas dos días recargas 12 dólares aproximadamente la tarifa por viaje varía de distancia entre 2 a 3 dólares además también con esta tarjeta podrás usar los buses y bueno entonces cuando vean uno de esos letreros y significa que es el paradero del circulator este Este transporte existe desde hace algunos años para incentivar el turismo sobre todo porque te lleva no solamente por el National Mall, sino también por las zonas más importantes y más cercanas a estos. Entonces yo tengo un mapita que de hecho que este mapa lo pueden encontrar también en los mismos buses. Entonces sáquenlo para que se guíen cuáles son las rutas. Cada puntito es el paradero. Nos habían dicho que cuesta un dólar normalmente el pasaje con su misma tarjeta con la que utilizan el metro, pero realmente hasta ahora no nos han cobrado. Cuando recorremos el National Mall no nos han cobrado y es como que gratis. Entonces funciona muy bien. Lo único que hay que esperar un poquito de tiempo. Creo que pasa cada 10 minutos. Y nada, paciencia nomás porque les ayuda a cortar esos pasos, aunque no lo crean, en el mapa se ve pequeño, pero no, realmente es bastante tiempo para recorrerlo. Este monumento, como el de Corea, se honra a los veteranos de la Guerra de Vietnam, así como a los que murieron y desaparecieron. Lo más resaltante es el muro conmemorativo a los soldados, donde siempre encontrarás cartas con frases de agradecimiento, rosas y hasta objetos como estos botines que encontramos nosotros. Este muro es conocido como el muro que cubra. Bueno, hemos llegado a uno de los memoriales más importantes en la historia de los Estados Unidos. Está muy representada toda la historia de la guerra. Este es el memorial de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de los otros monumentos de guerra, este monumento tiene un espíritu mucho más triunfalista, lleno de símbolos que nos invita a tomarnos el tiempo para conocerlo. Recorrerlo te va a llevar unos 20 minutos, pero es muy importante que te quedes en los detalles, que te tomes también el tiempo de ver cada inscripción, leerla y entender un poco cómo fueron los episodios de la guerra. En esta pared que vemos están representados algunos de los eventos de lucha, momentos importantes desde que Estados Unidos se involucró en la guerra. En el medio hay una pileta importante y en los costados están representados los estados de Norteamérica de cada lado del continente, por el lado atlántico y por el lado pacífico. Y una pared importante y muy bonita es la de las estrellas, se llama el precio de la libertad y que representa cada soldado estadounidense que murió en la guerra. Por cada estrella que encontrarás, que son más de 4.000, representa cada 100 soldados que murieron en esta guerra. Muy bien amigos, estamos recorriendo Washington y vamos a empezar con uno de los museos que nos llamamos la atención por todo lo que representa, por toda la escenografía que hay. Cabe resaltar antes de empezar que los museos aquí en Washington son completamente gratis y solo algunos requieren reservación previa. Aquí les recomiendo que unos días antes de su llegada ingresen a la página de cada museo y verifiquen lo que solicitan para ingresar. En el caso del museo del aire y del espacio, debíamos obtener nuestro ticket desde la web a las 7 de la mañana. Este museo es muy visual e interactivo, en especial para los más pequeños. Te cuenta la historia de la aviación desde sus inicios con los hermanos Wright, pasando por los primeros vuelos comerciales, los primeros intentos de hacerlo cómodo y accesible para los civiles, así como la exploración del espacio. Dando un giro de 360 minutos, nos vamos al museo del holocausto. Probablemente el museo más sensible aquí en Washington, lleno de testimonios, fotografías, películas del holocausto que pueden llegar a ser impactantes. Desde el inicio te metes en la historia, te dan un carné de identificación con los datos e historia de una persona real que vivió el holocausto. En mi caso, debo admitir que es la primera vez que voy a un museo dedicado a este episodio de la historia, y sí que se llevó toda mi atención. El recorrido nos tardó casi 4 horas y no llegas a escuchar todo. Es bastante amplio, pero sí, de hecho te lo recomiendo. Por último, fuimos al museo de historia americana. Un museo diferente, bastante grande, trata de abordar temas muy diversos, desde la esclavitud hasta la historia de la comida americana. Tratan de abarcar todos los aspectos de la cultura de los Estados Unidos para entender lo que son. No fue de mis favoritos de los tres museos, pero igual se los dejo ahí. Tienen además muchas otras opciones de museo, como el de historia natural o el de cultura afroamericana. Por fin hemos llegado a la Casa Blanca. Se ve un poco lejos, debo admitirlo. No es fácil de verla desde aquí, pero bueno, está cerca. Entonces, algo importante, van a encontrar el hito, digamos la zona cero, desde donde parten todas las mediciones de las carreteras sobre todo. Inicialmente se tenía como punto de partida para las carreteras interestatales de todo el país, pero solo se utiliza ahora para Washington. Complicado tomarse fotos y que se vea la Casa Blanca bien porque están las rejas. No se puede acceder más. Si uno quiere acceder, tiene que sacar un pase de visitante varios meses con anticipación, si eres turista sobre todo, por todas las medidas de seguridad y por lo que representa este lugar, es restringido el pase. Pero recuerden que desde el monumento a Washington, nosotros vimos desde las alturas la Casa Blanca. Probablemente uno de los edificios más importantes de los Estados Unidos y obviamente esta ciudad, ubicada en el barrio de Capitol Hill, está ubicado en lo alto de una colina, lo que hace que sea visible en todos los puntos de la ciudad. Bienvenidos, esto es el Capitolio. Este edificio alberga las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Ha sido escenario también de varias protestas y se entiende ya que el área que lo rodea es bastante amplia y este edificio es imponente. Cuando llegues, te darás cuenta de que tienes diferentes ángulos desde donde lo puedes ver y fotografiar. Estando aquí, nos enteramos que había acceso de conocerlo por dentro a través del centro de visitantes, pero se debía de hacer una reserva previa. Por lo que te recomiendo que ingreses a su página y reserves el día y hora. Washington es una ciudad increíble. Que tiene mucho por su historia y por todo lo que representa. Que a pesar de ser cara, todo lo turístico lo puedes recorrer completamente gratis. Entre museos y monumentos no gastarás nada. Si me aconsejas, igual yo creo que vas a poder ahorrar. Yo me despido desde aquí. Espero que te haya gustado el video. No olvides en suscribirte, dejar un like, compartir y comentar todo lo que desees. Nos vemos en otra ciudad. No, 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 no ¡Gracias!